So, 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 es el Mr. R So, 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 so Bandillero, bien cumbiamero, hago lo que quiero con o sin dinero Bandillero, marihuanero, disfruto la vida por si un día me muero Bandillero, bien cumbiamero, hago lo que quiero con o sin dinero Bandillero, marihuanero, disfruto la vida por si un día me muero Aquí en el barrio, siempre la pasamos de parranda Porque una sola es una y hay que disfrutarla, dice Yo salí del barrio con una ilusión, te ponen en alto con mi profesión No tengo dinero pero soy un bandón, siempre fue por gusto y no por la ambición Quizás hoy me miren que navego a pie y el día de mañana en un Mercedes Benz El chiste es que nunca hay que perder la fe y seguir soñando en lo que quieres ser No me señales por ser diferente, quise ser alguien, alguien competente De mi San Judas hasta Dios soy creyente, es el que me cuida de aquel que es corriente Y en esta vida estoy conscientemente que hay que ser alguien pa' quien te respete Los envidiosos están al pendiente, lo que no me mata me hace más fuerte Bailando cumbia ponemos ambiente, le canto al barrio y a toda mi gente Seguimos firmes, vamos para enfrente, el hotel de San Luis Potosín presentes Bandillero, bien cumbiambero, hago lo que quiero con o sin dinero Bandillero, marihuanero, disfruto la vida por si un día me muero Bandillero, bien cumbiambero, hago lo que quiero con o sin dinero Bandillero, marihuanero, disfruto la vida por si un día me muero Cumbia, cumbia pandillera, para la raza Guacha, guacha como suena, el acordeón Cumbia, cumbia pandillera, para la raza Guacha, guacha como suena, el acordeón Que me zumba en otro cumbión, para bailar lo macizo hasta el suelo Me voy a trepar al avión, guacha nomás, deja agarro vuelo Que suena hasta la Nueva York, esta es la cumbia pa' todos mis perros Aile con pinche sabor, con el Mister R le metemos fierro Soy un vato fiero, tengo lo que quiero con o sin dinero Me encanta el mugrero, soy un mandolero, crecido en el guero Disfruto la vida por si un día me muero, yo no pongo perro Yo soy bien guerrillero, directo de sandwich o la ciudad del perro Pandillero, bien cumbiamero, hago lo que quiero con o sin dinero Pandillero, marihuanero, disfruto la vida por si un día me muero Pandillero, bien cumbiamero, hago lo que quiero con o sin dinero Pandillero, marihuanero, disfruto la vida por si un día me muero Pandillero, bien cumbiamero, hago lo que quiero con o sin dinero Pandillero, marihuanero, disfruto la vida por si un día me muero Pandillero, bien cumbiamero, hago lo que quiero con o sin dinero Pandillero, marihuanero, disfruto la vida por si un día me muero Cuando sea un día me muero Gracias por ver el video